Comisiones Obreras exige a la Junta de Andalucía que ponga ya en funcionamiento el Centro de Salud de San Pedro ante el obsoleto del actual equipamiento sanitario y su escasez de medios y personal. Según la central sindical, el Centro de Salud necesita cuatro médicos de familia más y otra ambulancia. La lista de espera o el retraso en conseguir una cita con el médico de familia, que en este centro alcanza la media de una semana para conseguir cita con el médico de familia, y lo que veníamos en esta jornada de protesta a reivindicar es que este centro se ha quedado obsoleto. Tienen que poner en marcha ya el nuevo centro, porque además los cupos de médicos alcanzan los 2.000 usuarios por médico de familia, eso es algo ya inadmisible. El Ayuntamiento reconoce que el Centro de Salud aún no cuenta con el permiso de apertura, documento que confía en concedérselo en los próximos días. Y ahora mismo están resolviendo alguna deficiencia en cuanto a temas de accesibilidad y seguridad, que lógicamente han solicitado licencia de primera ocupación, solicitar licencia de preocupación, y precisamente esta semana tenemos una reunión a la cual yo asistiré, precisamente para solventar deficiencias mínimas, ¿no? Y a partir de ahí, pues en la agenda de la Junta de Andalucía, que plantee cuándo tiene previsto, lógicamente en coordinación con nuestra alcaldesa, cuándo tiene previsto la inauguración del centro. La apertura del centro sanitario acumula meses de retraso a pesar de los reiterados anuncios de Junta y Ayuntamiento sobre su entrada en servicio.